Es verdad, ¿eh? ¿Dónde está mi cámara? Yo hoy no estaba previsto que saliera en platón. Oye, se van a emitir mis vídeos de los vídeos que les damos, las sorpresas que les damos a nuestros maravillosos durante la semana, que lo veremos a lo largo de la noche. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que llega los jueves, el día de los directos, y mi Alberto del Pozo, que se viene arriba como las grecas, director del programa, estábamos aquí, él ha visto unas canas, y me dice, Fanny, ¿por qué no sale hoy al platón y hace algo? Le digo, Alberto, mira cómo vengo vestida, porque vengo vestida de como he visto en mi vida real. Gracias, gracias, pero no con mis chacones, vengo de vida real. Oye, Fanny, te recuerdo que este programa dura hasta las doce y media de la noche, que tú, las cosas se pueden explicar de una manera mucho más breve, que te parezca una que yo conozco. Es que yo tengo menos minutos que tú, tengo que aprovecharlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, que tenemos a estos campeones del baloncesto aquí, te tenemos a ti, que eres campeona de todo. Un momento. ¿Y? ¿Y? Que es mi madre. Le voy a dar un saludo. Claro, hombre, ahora mismo. Mamá, te quiero. ¡Bien! ¡Bien! Oye, os parece, os parece. Somos cinco, Toñi. ¿Y tú cómo ves un cinco contra cinco? Yo estupendamente. ¿Lo hacemos? ¿Un cinco contra cinco? Lo hacemos, venga, lo hacemos. Oye, a tres canastas. A mí lo que más me gustaba del mundo era elegir equipo. Venga. Antonio, con mí. Vaya. ¡Bien! ¡Bien! ¿Conmigo quién se viene? ¡Mosca cojonera! ¡Mosca cojonera! Otro, otro, venga, conmigo. José Carlos, para mí. Bueno, ya está, ya está todo repartido. Cinco y cinco, venga. Marta. ¿Cuántos somos? Uno, dos, tres. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Venga, vale. Bueno, ¿qué hacemos ya? ¿Empezamos a jugar? No, fío a ti. Ah, tú empiezas, ¿no? ¡Aquí! 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 ¿Pero esto qué es? ¡Ahí no! ¡Sí! ¡Ahí no! ¡Ahí no la otra! ¡Ahí no la otra! ¡Ahí no la otra! ¿Qué pasa esto como allí? No, pero esto no pasa nada. Que me he equivocado de canasta, pero no pasa nada. Gracias, Tony. ¿Cómo me quieres? ¡Sí! ¡A mí, a mí, que yo soy muy buena! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡A mí, a mí! ¡Niño, a mí, que soy muy buena! ¡A mí, a mí! ¿Por qué no me la tiras? ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Bien! 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 ¡Antonio! ¡A mí, a mí, que soy muy buena! ¡Ah! ¡Niño! ¡Vos, carajanera! ¡Ay, no! ¡Vos allí, allí! ¡Ay, no! ¡Allí, allí! ¡Ay, no! ¡A mí, a mí, que yo sé, que yo sé! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡A mí, Toña, a mí! ¡Ay, yo, yo, que yo marco, que yo marco! ¡A ver, no me la quitéis más! ¡Ah! ¿Por qué me la quitan, sí? ¡A mí, que yo me la quitan! ¡Ay, Dios mío! ¡A mí, que yo me la quitan! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! esta noche. Vamos, vamos. Vamos a condecorar. A que no era yo. Nos propusimos este año buscar a la gente maravillosa por Andalucía, que hay tanta, de verdad hay tanta, y gente que lo hace tan bonito y no se da tanta publicidad. Y por eso queríamos abrir cada programa con gente maravillosa como ellos. Así que vamos a condecorar. Vamos a condecorar a Antonio en nombre de todos. ¿Vale? Antonio, en nombre de todos. A ver, música. En nombre de todos, pues a todos mis compañeros. Eso, ¿eh? Nosotros, en nombre del programa, por el poder que nos otorga Canal Sur y este programa, nosotros te nombramos ¡Gente Maravillosa! ¡Gracias, chicos! Gracias por este arranque del programa tan bonito, ¿vale? Muchas gracias por el ejemplo que nos dais a todos. Hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta en Gente Maravillosa. Aplausos